La gastronomía tiene también su protagonismo en la Magdalena, una fiesta que se vive en la calle. La Colla del Rey Barbut ha organizado un año más el concurso de paellas intercollas, en el que han participado más de 3.000 personas. 130 paellas han entrado en concurso presentadas por 98 collas, cifra que supera a la de ediciones anteriores. Lo que empezó siendo una reunión de amigos hace 26 años, es hoy uno de los actos más multitudinarios de la Semana Grande de Castellón, tal y como explica Antonio Sebastián, presidente de la Colla del Rey Barbut. Vamos comenzar 10 o 15 en la Plaza de las Aules antigas, antes de la remodelación, y obviamente hasta hoy, hoy se ha hecho. Hemos tenido varios puestos de la Plaza de las Aules, después la Vengua del Mar, el Parque Rivalta, y todo se queda de menudo, todo se queda de menudo. Y eso es un puestos excelente, la verdad es que es perfecto y muy bien. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por varios miembros de la Corporación Municipal, se ha acercado hasta el Parque de los Jocs Tradicionales para compartir este acto marcadamente participativo. Más de 130 paellas y más de 3.000 personas las que participamos hoy aquí en este concurso de paellas. Alegría, satisfacción, la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho. La organización ha puesto a disposición de los participantes unos 350 kilos de arroz y unos 3.000 kilos de leña. Los cocineros han tenido que poner esmero y su toque personal para conseguir llevarse el primer premio.